La noche de este domingo, Paola Chuclo-Grovens era sus compañeros que llegaron a la final, y fue la gran ganadora de la Academia 2018, sin embargo, no todo fue color de rosa. A pesar de que Paola quedó en primer lugar de la Academia, su desempeño en este último concierto no fue el mejor de todos. ¿Qué es lo que se llama Paola? Mil aquí las burlas que recibió Paola tras ganar la Academia. Descripción gráfica de la actuación de Almohadilla Paola en la Almohadilla la Academia. ¿Qué es lo que se llama Paola? ¿Qué es lo que se llama Paola? Y el gallo que jajajaja Almohadilla la Academia pic.twitter.com barra fx7 el thumb 6, rexregum, arrobedin31051761, octoguber8. 2018 Almohadilla Paola era mi gallo. Y vaya que le salieron muchos a cantar la Academia, y vaya que le salieron muchos a cantar la de Almohadilla, ya en la final de Almohadilla la Academia yo amo a Almohadilla, dale Almohadilla. Almohadilla Silvia lo hizo muy bien pic.twitter.com barra btr6u4jjsl, cutenesearcher, arroba cutenesearcher, octoguber8. 2018 Almohadilla la Academia fraude ganó Almohadilla Paola. Almohadilla la Academia al mejor gallo. Pic.twitter.com barra btr6u4jvartv, arroba esaigaragi, octoguber8. 2018 Almohadilla Paola las notas altas fueron totalmente gritadas Almohadilla la Academia, arroba Edith Marquez, manos aplaudiendo, manos aplaudiendo, manos aplaudiendo, manos aplaudiendo, manos aplaudiendo, manos aplaudiendo y el gallo, mono con la boca tapada cara gritando de miedo Almohadilla Karma y eso del 5 tojo es, puro sordo es el que vota. Cara llorando de risa cara llorando de risa cara llorando de risa pic.twitter.com barra fernascu, cindy círculo rojo grande, arroba saraisap, octoguber8. 2018 Luego de ganar la Academia, Paola Chuk se llevó un millón de pesos en efectivo, un viaje a Nueva York, contrato con una casa disquera y una ota del año. Alexis y Katerin obtuvieron el segundo y tercer lugar respectivamente. Además de su talento, Paola le debe su triunfo al público, ya que a través de sus llamadas votaron por quien creyeron que se merecía el primer lugar del programa. Luego de que se anunciara que Paola había ganado, la joven de 20 años dijo lo siguiente, nunca pasó por mi mente ganar el primer lugar, gracias a México y me siento feliz por haber pisado este escenario. Vamos con el primer lugar a Guatemala ¿Crees que Paola merecía el primer lugar a pesar de sus fallas en el último concierto? Fuentes, Youtube y Twitter anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments Comentarios Power Eva y Facebook Comments